El expresidente de la República, Hipólito Mejía, anunció formalmente sus aspiraciones a la presidencia para el 2020. Sobre este particular, Franco Macorizanos ofrecen su parecer. Para mí, el pueblo no va para el país. No, que no se ponga eso, que la gente no tenga eso. Hipólito Mejía, que le dé chance a la juventud, que se quede en su casa, que no le esté jodiendo tanto a este país, es solamente eso. Unión es que le dé oportunidad a otro, al más joven, que lo que ya él pasó ya, que le dé paso a otro. Por Leonei mejor, Leonei 20 veces mejor, que vuelva Leonei 80 mil veces. Que se ponga... Hipólito no va para país. Hipólito es un charlatán, no charlatanes, los políticos son unos charlatanes. Está bien que sea Hipólito, nosotros bastante comimos con él. Recordamos que el ingeniero Hipólito Mejía fue presidente de la República Dominicana en el periodo 2000-2004 por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Hoy, compite por la precandidatura del PRM junto a Luis Abinader. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.